Hola, ¿qué tal mis queridísimos virgos maravillosos, excelencias, cambios, cambios, depuraciones? Bueno, vas a andar con una de cambios energéticos que no vas a saber si haces una cosa, si haces la otra. Es sumamente importante que estés consciente de cambios tan extraordinarios que van a llegar a tu vida y pues los cambios que se te vienen totalmente van a tener resultados demasiado positivos. Claro que en el proceso, en el hacer, en las situaciones que se te van a presentar, pues vas a tener muchas situaciones de sentimientos, de cosas de que continúas o no continúas, si haces o no haces, pero yo te digo una verdad hermosísima. Cuando tú decretes para ti el yo soy luz, el que te apegues directamente a la luz de Dios, todos estos procesos, hablándole a los ángeles, arcángeles y seres de luz, los vas a poder procesar definitivamente. Así de que hay que estar alertas, mis queridísimos virgos, hombres y mujeres maravillosos, y verás que todo te va a salir bien y estos cambios energéticos los vas a poder superar. Te tengo que dar las gracias porque hay muchas personas de Virgo muy participativos, muy energéticos, con dones extraordinarios y maravillosos que me doy cuenta en las citas personales. Y dándote muchísimas gracias por tus suscripciones, tus likes y tus comentarios siempre son positivos, siempre son maravillosos y me encanta porque así podemos seguir creciendo juntos en esta página llena de amor. Pues te repito, te recuerdo que esta es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te diga algo, déjalo que se vaya, que fluya, si no te gusta escuchar ciertas cosas, pues adiós, que camine. Pero todo aquello que te dicta en tu pensamiento y en tu corazón, tómalo, procesalo, manipúlalo, llévalo, cámbialo a lo que tú quieres y a lo que tú deseas. Y es el momento de hablarle a los ángeles, arcángeles, seres de luz maravillosos, para que vengan aquí y que me digan que tengo que comunicar a todos mis Virgo en el mundo. Hombres y mujeres de Virgo maravillosos. Y Raquel, yo, Raquel, te doy todas mis buenas vibraciones con todo mi amor, con todo mi corazón, para que fluyan contigo a partir de este momento. Definitivamente, pues, vamos a ver estas dos cartitas que salieron. Vamos a ver qué nos están comunicando en este momento. Sí, te están hablando de cambios, pero aquí tienes un cambio en todos los procesos de todos los planetas, de todos los cambios planetarios, hay situaciones que vienen con Virgo de muchísimas, pero muchísimas frecuencias diferentes. Lo que me encanta es que ángeles, arcángeles y seres de luz en este triángulo, ojalá lo puedas observar, este triángulo divino es un triángulo de la divinidad en donde te están protegiendo todos estos cambios, tantos buenos como malos, tantos de trabajo como de amor, tantos de personas que están allegadas a ti como lejanas. Hay bastantes, bastantes cambios, pero no estás sola, no estás solo. Ángeles maravillosos están en esa frecuencia vibracional de tantísimos cambios contigo. ¿Qué debes de hacer? No te me debes de poner triste, no te me puedes poner melancólica o melancólico por cosas o situaciones o rupturas o detalles que se van. Definitivamente estos cambios planetarios, sí vas a hacer el proceso, claro que lo vas a hacer el proceso, consciente o inconscientemente porque las energías cambian, pero tú debes de estar fuerte sobre todo en la luz de Dios. Esta representación de esta cartita aquí nos está diciendo la luz de Dios está firmemente contigo, está fuerte en estos cambios que te están manifestando y tú traes una intuición. Yo siempre digo que son excelentes, que son personas elegidas por Dios porque tienen dones, talentos, intuiciones, inteligencia, maravillas extraordinarias que todos los que han pasado por la alineación de su cuerpo, la alineación del reino angélico y todos los procesos que han hecho conmigo, definitivamente se les ha demostrado la maravilla de ser humano tan excelente que son mis virgos porque son amados, glorificados, maravillosas, maravillosas con la luz de Dios. Todo cambio que puede venir en cuestiones planetarias, nunca vas a estar sola, nunca vas a estar solo porque siempre vas a tener contigo la luz maravillosa de Dios, siempre en tu pensamiento, siempre en tu corazón, siempre en tus emociones, siempre en tus decisiones. Así de que está muy bien aspectada estas dos cartitas de inicio con tantas ganas de cambio y con tanta maravilla de la luz de Dios. En este me gusta porque te dan un diamante maravilloso en morado en donde vas a transmutar y si lo vas a hacer, vas a transmutar muchas cosas que están llegando en tu camino y los vas a procesar. Todo aquello que proceses y que te detenga, inmediatamente haz tu cita para quitar esos bloqueos, esas situaciones, esas sensaciones y que tú estés en esta transformación tan maravillosa. Y aquí me encanta porque te dan un proceso de vida de plantarte muy bien en el mundo terrenal pero con una canalización extraordinaria de la luz directamente de Dios. Muy bien aspectadas, muy fuertes, bastante fuertes estas dos cartas de inicio. Las voy a poner un poquito para acá y muy fuertes. Vamos a ver ahora qué es lo que nos está comunicando el proceso de tu tirada. Pero sí de que vienen cambios para todos ustedes. Deben de estar muy conscientes de estas situaciones. Deben de estar muy conscientes de las maravillas que Dios les está poniendo y les propone. Pues maravilloso porque estás en un camino de éxito, maravilloso porque te dan demasiado equilibrio, te están enviando mucha luz en el fondo de esta carta. Todo lo que está floreciendo, todo lo que está iluminando, todo lo que está cambiando situaciones contigo es el éxito, el éxito, el éxito, pero con la luz divina de Dios. Te van a dar equilibrio por tus cambios y te van a dar creatividades para que proceses el caminar que debes de continuar. Definitivamente está aspectándose fuerte. Mucho éxito, muchas aperturas, muchos triunfos. Cambias pensamientos positivos y vas a tener que estar constantemente, constantemente decretando, 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 decretando porque sé que eres una guerrera, eres un guerrero maravilloso, maravilloso que quiere salir adelante y claro, no quieres que procesos negativos lleguen a tu vida. Definitivamente que no, nadie los queremos, pero aquí los procesos tuyos van a ir verdaderamente con decretos constantes, 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 iluminados por la luz maravillosa de Dios. Definitivamente lo vas a hacer, lo vas a actuar y si lo haces conscientemente, bueno, pues las cosas van a resultar mucho mejor. Esta carta me encanta porque te da la solución a lo que tú quieras actuar. Tienes una libertad increíble para actuar todo aquello que llega a tu vida. No analices tanto, no estés en procesos de que si esto pasa por aquello, yo digo que es el momento que con tantos cambios debes dejar que fluya la situación y que tú tomes decisiones de lo que te agrada, de lo que no te agrada, de lo que decides, de lo que no decides porque es un momento de cambios planetarios exageradamente fuertes. Todas las energías planetarias van a cambiar, están cambiando y están fluyendo. Piensa muy bien, exige muy bien y vas a ver los resultados porque tienes con esta cartita la libertad de caminar, de hacer, de trabajar, de evolucionar, de quedarte, de no caminar. Lo que tú decidas, pero de que los cambios planetarios están fuertes, sí, agárrate bien de la luz de Dios y verás que todo lo puedes superar y todo lo puedes caminar excelentemente bien. Definitivamente te abres a nuevas sociedades, hay muchas cosas que vas a procesar, estás tomando mucha información, pero grande, grande información que viene directamente a tu pensamiento con una energía espectacular. Así de que da pasos adelante, abre tus alas para que pues vienen nuevas cosas, nuevos en todo, en todo, en todo, sobre todo en el trabajo, cambios de mucho trabajo, vas a perseverar, vas a caminar y vas a avanzar con esta fuerza y este poder. Cuando tú guardas silencio y te quedas en ese silencio verdadero, tienes respuestas extraordinarias por el don que manejas, por ese chakra tan hermoso que tienes, muchas veces te llegan las respuestas y no te das cuenta. Te llegan las intuiciones y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque analizas cosas terrenales que no debes de estar analizando en ese momento y entonces se te van estos encuentros maravillosos que te anuncian, que te dicen cómo debes de continuar. Pero los cambios vienen favorecedores en cuanto a entrevistas de trabajo, en cuanto a procesos de trabajo y debes de ser constante, 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 constante. Definitivamente te dan pasos maravillosos para renovarte en lo que tú quieres. Si tú quieres renovarte espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, físicamente, lo que tú quieras, es el momento de seguir en esta renovación siempre y cuando tú quieras. Cuídate mucho porque cuando te me pones demasiado pensativa en situaciones del pasado que no estás solucionando, pero estás con tu maquinita de pensamiento recordando, recordando, recordando y más situaciones que no te favorecen, entonces vas a sentir dolores de huesos y vas a sentir dolores de articulaciones. Es lo más excelente que tú sigas adelante. No puedes, hay una situación que te tiene atorado, que te tiene atorada, una situación que te lleva a campos emocionales negativos. Inmediatamente haz tu cita para sacar hasta los procesos de molestia de tus huesos, de tus articulaciones para que tú sigas caminando con este fluir que trato de comunicarte. Definitivamente que sí. Qué bonito, fíjate muy bien, cuando se presenta esta carta, pues tenemos gente a nuestro alrededor. Tú también tienes todo el derecho de decretar qué es la gente o cómo quieres a la gente que esté contigo en este proceso de tus cambios energéticos planetarios, porque sí es muy importante siempre tener, sentir, vibrar en algo positivo o en muchas cosas positivas. ¿Quieres todo positivo? Eso sí, y te lo aplaudo. Yo digo, todo debemos de decretar en positivo y toda situación tiene que llegar en positivo. Y quieres gente alegre, quieres una época de muchos cambios que te van a llegar, por eso se manifiesta esta carta tan bonita. Hay cambios emocionales, espirituales, de decisiones de camino emocionales que vas a estar viviendo, pues decreta a la gente que quieres que esté contigo y tienes la fuerza, tienes el poder, tienes el magnetismo maravilloso que con que decretes lo que tú quieras, las cosas se te están dando. Pero si hay obstáculos y no puedes, inmediatamente no te hagas esperar. Definitivamente no te hagas esperar de situaciones que dices se me va a quitar porque estoy decretando, pero a veces necesitamos esa mano amiga de las personas que te pueden liberar y aquí estoy para poder hacer cambios extraordinarios contigo. Y estás bastante intuitivo, bastante intuitiva, decreta todo en positivo porque tú tienes definitivamente el poder de poner las piezas en tu mente, en tu proceder mental para seguir adelante. Estás muy fuerte con el arcángel Metatron en la comunicación con él por estos cambios energéticos y no te va a soltar, definitivamente no te va a soltar. Ahorita en esta carta me llegó el nombre de Metatron, pero me está llegando que también está contigo fuertemente el arcángel Miguel por los cambios que vas a tener que procesar, que hay unos cambios un poquito fuertes en tu vida y no quiero que te me decaigas, no quiero que te me desilusiones, no quiero que caigas en una depresión y me está diciendo el arcángel Miguel que él está contigo en este momento. Así de que vamos guerrera de mi vida, guerrero de mi corazón, vamos adelante siempre con cosas positivas y maravillosas. Así de que es tiempo de mudanzas, es tiempo de cambios, es tiempo de muchas cosas que tú te va a llegar a tu vida y definitivamente creo que sí lo vas a hacer. A lo mejor esta carta que acaba de salir es lo que nos está diciendo el arcángel Miguel que se me adelantó y me está comunicando que está contigo. Sí va a haber, pues tienes que decretar lo que quieres con alegría, quitando estos apegos de personas, situaciones o molestias que están llegando contigo. Por eso se manifestó Miguel, ahora entiendo el por qué. Se van a ir de tu vida cosas, fíjate bien, cosas. Se van a ir situaciones y también se van a ir personas. Por eso Miguel va a estar contigo ayudándote para que no te decaigas. Todo lo que se vaya, si de momento forma un boom, una bombita dentro de tus sentimientos, de tu sentir, de tu pensar, captúralo, evítalo, sácalo, sacúdelo, agárrate del arcángel Miguel en estas ayudas tan fuertes y procesa, deja que el momento, el tiempo, la situación se vaya. Y en el momento de irse empieza a decretar cosas positivas y ¿sabes qué? Te vas a sentir muy bien, te vas a sentir muy bien porque se van a ir cosas, situaciones, personas bastante negativas y aunque te duela o aunque pases procesos, pero a fin de cuentas te vas a dar, te vas a convencer más bien que vas a empezar un nuevo proceso. Fíjate cómo después de lo que se va a retirar vas a estar receptiva a la luz de Dios. Definitivamente hay mucha luz, mucha información que estás tomando y no, Dios nunca se equivoca. Definitivamente estos procesos que te están dando de cambio vienen cosas mucho mejor para ti. Todo cambio para ti y no quiero que estés en el abandono, en la flojera, en el enojo o en la tristeza. Eso no es para ti. Definitivamente ángeles están contigo para nuevos comienzos, para nuevos caminos que se te van a presentar bastante maravillosos. Hay procesos muy, pero muy fuertes, así de que aprovecha todo esto que te llega. Aprovecha toda información, aprovecha todo después de vivir esto, aprovecha toda situación en positivo. Y todo se te da si estamos apegados a los ángeles, arcángeles, seres de luz, que ellos son los que nos ayudan a tener estos procesos. Y la luz maravillosa de Dios pide la diario. En este momento yo pido la luz del universo divino, la luz de Dios mismo en mí para poder seguir caminando con éxito, bienestar, salud. Todo lo que tú quieras para ti lo puedes decretar. Esta cartita te anuncia situaciones verdaderamente fuertes, 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 pero muy energéticas y bastante, bastante buenas. Mira, se vuelve a presentar Metatron con muchísima información para ti y te está diciendo, guarda silencio y escucha tu voz interior porque ahí estoy yo. Todo lo que vas a procesar que te llegue por medio de tu pensamiento, aquí estamos haciendo una línea en el poder, en la intuición, en las situaciones que se te están manifestando. Y aquí Metatron dice, todo con todo, mi amor, estoy contigo. Todo lo que piensas se te da. Trabaja tu mente con fuerza en el ahora. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero? Porque vienen días extraordinarios con muchísimas, pero muchísimas intuiciones, pero ahí estoy yo. Metatron te está diciendo cosas hermosas, el corazón es maravilloso, te está mencionando que no te sientas mal. Todo lo contrario, debes de seguir adelante con intuiciones maravillosas. Y lo que tengas que hablar, en esta carta también se manifiesta el arcángel Gabriel, para que tú puedas hablar, decir las cosas que tú quieres de frente y perfectamente bien. Esta carta es fuerte y maravillosa, porque aquí el cuerpo humano está afuera y todo lo que te llega de la luz de Dios está aquí dentro. Esta persona, este ser, esta energía, esta fuerza maravillosa eres tú, no más en este color. Se está manifestando y recibes mucha, pero mucha información. No más que aquí todos mis capricornios, hombres y mujeres, son muy analíticos. Quieren todo a la perfección, quieren contestaciones así como muy claras. Y yo te digo, no analices, no cuestiones, informaciones del universo. Porque todo, de todas maneras, te va a suceder. Cuando viene todo directamente del universo, sucede porque sucede. Aquí te están tomando y te están dando cartas de advertencia para que proceses las cosas en positivo. Así de que, pues, muy bien aspectada estas cartas para ti de advertencia, pero con mucha luz, con mucha prosperidad, con mucho éxito que te pusieron desde el principio. Y los ángeles te están hablando ahorita. Es algo que yo estoy sintiendo muy bonito, que entró mucha paz a mi ser en mi corazón y vas a seguir adelante. Así de que no cuestiones nada, déjate llevar, déjate vibrar y todo va a estar a tu favor. Claro, con tus propios cambios. Entonces, estas cosas que están llegando contigo, que es la luz, la energía directamente, te recuerdo que Júpiter entró en Pisces ya hace más de una semana, más de ocho días, entró fuertemente. Y ahí es donde nos están dando cambios, pues, de tranquilidad, de paz, de pasión, de amor, de equilibrio. Plutón, cuando entra a Capricornio, a ti te va a favorecer mucho en los cambios porque vienen trabajos extraordinarios para ti que sí los vas a tomar. Y Saturno en Acuario, Acuario está empujando a todos los signos zodiacales, en un total, a todas las personas del mundo. ¿Por qué? Porque Acuario viene con un empuje, acuérdate que estamos en proceso de la era de Acuario. Y entonces, lo que es bueno para todas las personas, Acuario siempre manifiesta, todos debemos de tener, todos debemos de gozar, todos debemos de tener una energía maravillosa. Y así es Acuario, por eso, todos estos cambios se están manifestando fuertemente contigo y sé que lo vas a continuar y lo vas a decir. Fíjate, quedaste en línea, en línea con los apegos de personas y de cosas y te siguen diciendo, si todo esto te está llegando maravillosamente bien, suelta, suelta, suelta. Fíjate bien, tienes el control y tomas decisiones de sacar, pero de seguir caminando. Tomas de frente situaciones que se te van a presentar y te liberas y te vas a sentir perfectamente bien. Momento maravilloso para que sigas consciente con otra carta de advertencia. Definitivamente, si lo tienes que hacer, si lo tienes que seguir. Y te vuelven a decir, estás en un momento maravilloso. Esta, este ser, esta energía vibracional, aquí yo ya les he platicado muchas veces. Cuando nosotros tenemos un triángulo de lo que sea que se va manifestando en la tirada, es una protección trinidad. La trinidad está contigo, Dios está contigo, ángeles están contigo y aquí acabamos de formar una energía de poder. Esta persona eres tú, con esta fuerza, con este poder. Y cuando tú tomas decisiones, vas a limpiar perfectamente bien todo. Dejas ir las energías, vas a seguir fluyendo. Y cuando tú decides, tú vas a decretar, yo soy luz, yo soy luz, yo soy luz, yo sigo adelante. Y yo voy a procesar de acuerdo a lo que me convenga. Definitivamente que sí lo vas a hacer. Y pues todo te va a salir hasta ahorita, como vamos en la tirada, perfectamente bien. Te vuelven a regalar este comodín tan hermoso que es para que tú fluyas como tú quieras. Vas a tener todo el control energético de la luz del universo y ahí todo sale perfectamente bien. Yo te felicito por ese don tan maravilloso que tienes, por esa chacra que muchos ya están aprendiendo a manejar con su alineación que han hecho y se han sorprendido. A partir de que tú haces tus alineaciones, inmediatamente tu mundo cambia. La energía maravillosa de conexión con los ángeles cambia. Y aquí te están diciendo, pues es el momento de que tú actúes en lo que tú quieras. Definitivamente haz lo que quieras. Así de que momento de un control energético consciente. Definitivamente felicidades y vas a actuar muy positivo, sobre todo en todas tus emociones. Algo te atora, algo no te deja caminar, algo no te deja procesar trabajo, algo no te deja fluir en el amor. Pues háblame para tener esta cita tan interesante y tan importante. Sí, en el momento que tú vas a decidir estas situaciones, sí vienen cambios verdaderamente extraordinarios. Y yo te digo, avanza, 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 avanza. ¿Por qué se presenta una energía en este momento del amor? Acuérdate que Júpiter entró en Pisces y se te van a manifestar cosas del amor, pero también va a haber muchas rupturas. Sí, tu pareja necesita diálogo definitivamente y tú también. Yo quiero que tengas un diálogo maravilloso con tu pareja especial para que tú tengas esa seguridad, esa tranquilidad. Y puede que tengas rupturas de tu corazón por malas noticias, porque pues hay una independencia, más bien una dependencia contigo hacia tu pareja. Te vas a empezar a dar cuenta, vas a empezar a abrir tus ojitos, vas a decir, a ver, ¿cuál es la situación que estoy viviendo con mi pareja? Si anda de coqueto, si anda de coqueta y tú te empiezas a dar cuenta, tus intuiciones van a estar totalmente elevadas. Y pues sí vas a tener que tomar decisiones, pues dentro del amor. Pero dentro de lo que tú estás tomando, te llegan energías bastante fuertes del universo divino, porque desde el inicio de la carta principal llegas con éxito. Entonces aquí vas a estar en un equilibrio, desequilibrio, pensando cuáles son las condiciones que tú quieres. Y puede, puede, que vas a querer caminar, vas a terminar muchas cosas y pues vas a estar en una balanza. El amor o continúo con el dinero, con las cosas que tengo que caminar, fluir y proceder. Estos cambios son verdaderamente fuertes, pero sí vas a tener una intuición verdaderamente buena, porque sí vas a tomar los resultados como tú quieres, ¿sí? Si hay situaciones de que tu pareja por allá anda volteando hacia otro lugar, claro que te vas a dar cuenta, vas a estar más alerta y vas a tener procesos totalmente diferentes. Al darte cuenta en estas situaciones, pues tus decisiones son tuyas, pero sientes el amor o sientes la libertad. Y vas a hablar de frente, actúa ahora no controlando, sino dialogando cuáles son los procesos energéticos de conveniencia, pues tanto para ti como esta persona especial. Definitivamente vas a actuar y yo sé que vas a actuar y lo vas a hacer. Y vas a continuar, fíjate qué cosa tan maravillosa, pero no vas a caminar sola, no vas a caminar solo. ¿Vas a caminar con ángeles, arcángeles y seres de luz? Definitivamente que sí. Porque en este caminar, no nomás a las personas que tienen pareja, sino también a los que están solos o los que están solas, pues definitivamente vas a tener tiempo de pensar, vas a poner mucha atención en las personitas que llegan a tu vida o que estás procesando, pero como que te veo que tú caminas hacia el éxito, hacia el dinero y hacia diferentes procesos. Así de que, pues va a haber personas también en otros virgos, que definitivamente va a haber una persona que regresa contigo, que está viendo esta evolución contigo, va a empezar con un saludo, te pide que se puede, si se puede acercar contigo, tú vas a tomar una decisión de decir, pues sí, me da mucho gusto verte, estamos en un encuentro maravilloso, te vas a sentir muy bien de ver a personas del pasado, pero vas a tomar unas decisiones bastante, bastante inteligentes. Yo te felicito porque eres un ser más que extraordinaria. Abundancia, 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 totalmente en trabajos nuevos que te van a llegar, trabajos que vas a procesar. Hay mucha gente interesada en cómo eres y debes de empezar a vivir estos cambios de trabajo con mucha abundancia que va a llegar, dinero que fluye contigo, vas a seguir fluyendo y vas a tomar la decisión que quieres, cómo quieres decretar, pero todo decrétalo en positivo. Definitivamente vienen momentos gloriosos con estos cambios y pues vas a tener nuevas visiones, vas a ir al frente, vas a ordenar con toda tu fuerza, con todo tu poder, todas las cosas energéticas divinas, así de que date estas oportunidades de seguir. Avanza con alegría, avanza con felicidad. Tus ángeles te van a ayudar para que sigas pues caminando, caminando. ¿Y qué nos dicen estos dos ángeles maravillosos que entraron a esta tirada? Pues que debes de tener muchísima confianza en ti mismo, apoyada, apoyado por ángeles y te vas a quitar de situaciones muy pesadas, pero el Arcángel Miguel está contigo. Una tirada de mucha advertencia, de mucha seguridad, de muchos cambios y procesalos. Si algo te atora y no ves que no caminan las energías, ingresa directamente a mi WhatsApp, signo de más 52-333-8420955 y no te vayas del video sin antes suscribirte para poder seguir procesando, creciendo juntitos. Te recuerdo, viernes 6 de la tarde, el en vivo conociéndonos 6 de la tarde, horario de México. Todos los martes en Gotitas de Sabiduría, donde lo más importante eres tú. Y como siempre te digo, te veo a la próxima. Bye.